en buenas noches buenas noches y muy buenas noches estamos presentando acá un paquete de conceptos relacionados con gnu octave en este caso la demostración viene del juego de piedra papel o tijera y en primer concepto nuevo que estamos introduciendo es el concepto de script todo el código está en un archivo un script d octave que se llama ppt 01 piedra papel tijera 01 lo vamos a correr y lo que hace el script es pedirme un número seleccione un número de 1 a 3 ingresamos la información que queremos por ejemplo seleccionemos 2 piedra papel o tijera y al seleccionar 2 el intérprete activa o corre todos los comandos que hay en el script y como seleccione 2 la opción 2 es papel y hay una lista donde me dice que he elegido papel y la computadora ha elegido tijera y yo en consecuencia he perdido porque la tijera rompe el papel bien y revisaremos al detalle en esta primera entrega que es lo que hace cada línea de código la línea de código número 1 que dice clc punto y coma la función es limpiar la pantalla segunda línea de código utilizando la función input le pide al usuario que seleccione un número de 1 a 3 el usuario lo ingresa en la consola y se recibe en la variable x las siguientes cuatro líneas de código tienen como función generar un número aleatorio entre 1 y 3 como elección de la computadora esa elección de la computadora va a ser guardada en una variable que se va a llamar jota todas las demás variables y rutinas incluidas ahí son para generar ese único número y ese valor j va a compartir con el valor x j contra x siguiente grupo de instrucciones estas instrucciones tienen como objetivo crear una matriz donde aparecen las opciones disponibles y con ella con esta matriz se informa de las elecciones hechas por el usuario y la computadora en este juego la computadora tiene que decidir quién es el ganador a partir de la elección aleatoria de la computadora y la elección voluntaria del usuario y en esta primera parte de la toma de decisiones hecha por la computadora se evalúa cuando el usuario ha elegido el valor 1 es decir piedra y las opciones son si la computadora ha elegido 3 el usuario ha ganado si la computadora elige 2 el usuario ha perdido y si la computadora elige 2 hay un empate la computadora elige 1 hay un empate segunda decisión hecha por el programa si el usuario elige 2 entonces tendrá que hacer una comparación y una toma de decisiones la computadora ha elegido 1 el usuario ha ganado si la computadora ha elegido 3 el usuario ha perdido y si la computadora elige 2 hay un empate cuando el usuario elige 2 es porque eligió papel y el tercer análisis que puede hacer la computadora es cuando el usuario elige 3 es decir tijera cuando el usuario ha elegido tijera entonces se pueden dar las siguientes situaciones aquí tenemos explicando esto si elige 3 y en la computadora ha elegido 1 el usuario ha perdido porque la computadora eligió piedra y la piedra rompe la tijera si la computadora elige 2 el usuario gana porque la computadora eligió papel y la tijera rompe el papel si el usuario y la computadora coinciden entonces hay un empate y esto es todo lo que necesita el programa para ponerse a jugar piedra papel o tijera los vídeos muy largos son extremadamente aburridos así que haremos una pequeña lista de las novedades que hay acá en este programa la instrucción de limpieza la instrucción input ya la habíamos explicado y luego tenemos una serie de rutinas para crear o simular la presencia de números aleatorios aquí tenemos la creación de una lista y luego tenemos la traducción de esa lista a un elemento matricial que más adelante vamos a explicar luego tenemos hemos usado la función printf con un carácter de escape para simular el salto de línea luego tenemos como una novedad muy importante la utilización de los comandos if que son para tomar decisiones y esto es todo lo que incluimos en este programa y vamos a explicar esto más adelante y vamos a incluir este programa para que ustedes lo puedan correr en casa si tienen instalado gnu octave muchas gracias buenas noches quédate en casa aprende bueno y el script está en minúscula el nombre ppt 01 y ahora sí elegir un número de 1 a 3 elijamos un 2 y vamos a ver que hemos ganado porque la computadora eligió piedra para volver a correr el script simple y sencillamente subimos con las flechas la flecha para arriba se activa el último comando que ingresamos y vamos a elegir ahora un 3 y ahí vamos a una ganada y hemos perdido vamos 1 a 1 perdimos porque la computadora eligió piedra y yo elegí tijera y la tercera vamos a elegir un 1 y hemos ganado ganamos 2 de 3 gracias amigos y este es el juego después lo mejoraremos por supuesto